30 días, 30 respuestas. ¿Han bajado los impuestos con Mariano Rajoy? La velocidad de recuperación de nuestra economía ha permitido adelantar 6 meses la bajada de impuestos que estaba prevista para enero de 2016. Así, en 2015, un 72% de los ciudadanos, 20 millones de contribuyentes con rentas inferiores a 24.000 euros, está disfrutando de una reducción media del 23,5% del IRPF. Gracias a la reforma fiscal hemos conseguido que las rentas inferiores a 12.000 euros, 1.600.000 contribuyentes, no paguen ni IRPF. Hemos bajado las retenciones a 325.000 autónomos, que han pasado del 21 al 15%. El impuesto de sociedades ha descendido del 30 al 25%. Hemos aprobado que las pymes puedan reducirse hasta el 20% y los nuevos emprendedores paguen sólo el 15%. 750.000 familias numerosas y con hijos dependientes se han beneficiado de unas deducciones fiscales de 1.200 euros anuales, el doble para las familias numerosas de categoría especial. Y se mantienen las deducciones por inversión en I más D más I. Partido Popular. España en serio. Partido Popular. España en serio.